... ¡Largaron! Trata de hacer la delantera por el lado de la pista del 5 junto al 9, en la tercera ubicación lo hace por fuera el 7, por dentro el 1, entra ambos el 2, más atrás el 6, cierra la marcha el 4, descontado los primeros metros, el 9 ahora con dos cuerpos de ventaja sobre el número 5 y 7 que se van a buscarlo, también se arrima el 1 por el lado interior, a cuerpo y medio en la quinta ubicación queda el número 2, a 5 cuerpos y medio el 6, al pescuezo sigue cerrando la marcha del 4, se acorta las distancias en los mil, el 9 ahora pequeña ventaja sobre el 5 que se manda por dentro, 2 cuerpos y medio lo hacen 1 y 7 paredes, más atrás el 2, a 4 cuerpos el 6, al pescuezo sigue cerrando la marcha el 4, van a enfrentar los 800, el 9 le vuelve a estirar medio cuerpo de ventaja al número 5, a 2 cuerpos y medio lo hace el número 1 por fuera la cabeza del 7, a 2 cuerpos se arrima por el lado exterior de pista el 2, a 5 cuerpos lo hace el 4, ahora lo hace el 6 cerrando la marcha, mitad de codo, siempre el 9 al frente con cuerpo y medio ventaja sobre el 5 que vuelve y lo empareja, a 2 cuerpos lo hacen el 1, el 7 y el 2 apareados, más atrás el 4, sigue cerrando la marcha el 6, pisan la recta final, el 5 por dentro logra sacar pequeñas ventajas al número 9, abierta la carga del 7, por dentro se manda el 1, más abierto el 2, descuenta los últimos 350 metros para el disco, el número 5 con 2 cuerpos de ventaja sobre el 1 y el 7, que rápido por fuera lo solo a buscar, más atrás el 9 y el 2, descuenta los últimos 150 metros, el 5 abriéndose con ventaja sobre el 7 que hiciste por fuera a varios cuerpos, el 1, 120 metros finales, el 5 pequeña ventaja sobre el 7 que lo viene emparejando, van en busca del disco, cabeza a cabeza, por fuera el 7 conducido por el aprendiz Ricardo Valle con ventajas sobre el 5 y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.